Buenos días, Napoleón. En estos momentos nos encontramos realizando una comunicación que vamos a enviar al gobierno de Canadá en virtud de que hemos recibido información de venezolanos que se encuentran en ese país que están solicitando refugio o asilo político que están siendo procesados para ser enviados nuevamente hacia Venezuela. Y lo estamos preparando en el marco de que no entendemos cómo si varios países de la región, incluyendo los Estados Unidos, inclusive Canadá, están discutiendo, están hablando sobre la presencia en Venezuela de un narcoestado, de un estado fallido, de un régimen que viola los derechos humanos. Se han hecho denuncias muy claras por parte de estos países de la comunidad internacional que en Venezuela impera un narco régimen. ¿Cómo es posible que a los venezolanos que se encuentran allí huyendo de ese régimen y que han estado solicitando sus papeles para establecerse legalmente de forma como lo establece las leyes tanto de Canadá como de Estados Unidos, no esté ocurriendo de esa manera y tengan el peligro latente de ser enviados nuevamente hacia Venezuela? Entonces, en vista que tenemos esta información, estamos preparando esta comunicación que va a salir en horas de la tarde para pedirle de manera muy amigable, pedirle a las autoridades del gobierno de Canadá que reconsideren las formas como están tratando los venezolanos que están buscando algún mecanismo para quedarse en Canadá y que están buscando algún tipo de refugio por parte de ese país, dadas las condiciones que está viviendo Venezuela en este momento. De la misma manera, vamos a hacer lo propio con el gobierno de los Estados Unidos. Vamos a insistir una vez más en la necesidad urgente de que a los venezolanos que se encuentran aquí en los Estados Unidos se le otorgue algún tipo de protección, sobre todo cuando vemos que el hemisferio completo está hablando sobre la crisis humanitaria, sobre el éxodo masivo, sobre las condiciones que han generado esta tragedia que está desestabilizando a la región por la presencia de venezolanos, pero que no se entiende cómo le pedimos o se le pide a otros países que alberguen a los venezolanos, que le den posibilidad de entrar, pero aquí en los Estados Unidos y en países como Canadá, pues se está buscando la manera de enviar de regreso a los venezolanos a su país de origen. Entonces, creemos que es perentorio y que es necesario hacer esta comunicación para ver si estos países pueden cambiar un poco su visión con respecto a la política migratoria hacia los venezolanos. Eso es lo que tenemos hasta ahora, Napoleón. Buenos días.